Nos enseña San Agustín que quien canta reza dos veces. O también hemos escuchado, quien canta bien, los males espantan. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que cantan mal, se desafinan? Acompáñame el día de hoy y te lo contaré, ¿qué sucede con aquellos que desafinan en el canto? Hoy te voy a contar un hecho impresionante, extraordinario en la vida, o mejor dicho, post-vita de San Antonio María de Santa Ana Galvão. Es un santo brasileño, mejor dicho, para decir la verdad, es el primer santo brasileño, Fray Antonio de Santa Ana Galvão, y hay un hecho que sucedió post-mortem en la vida de él. ¿Qué sucedió? Estaban cantando algunas monjas cerca del cuerpo de él, digamos así, de los restos mortales en su iglesia que se encuentra en San Pablo, Brasil. Estaban cantando un coro con todo el corazón, con todo el alma, pero de una manera desafinada. Las voces no estaban unísonas, no estaban escuchando bien, estaban desarmónicas, digamos así. Cuando de repente, esto no le agradó al santo, y en medio de las músicas aparece un infraile, se acerca a ellas, y les comienza a dar directrices en la música, no está desafinada a tal cosa, sí les comienza a dirigir la música propiamente, a ser el maestro de la orquestra, mejor dicho, del coro. Y el coro sale estupendo, sale especialmente divino casi. ¿Y quién era este santo? Pues San Antonio, que ya había fallecido, el mismísimo santo que lo estaban rezando a él, cantando, mejor dicho. Él, para dar esta gloria a Dios de un buen cántico, digamos así, tomó nuevamente vida, se apareció delante de las monjas y dirigió a este coro. De esta manera pudieron las monjas cantar súper afinado, espectacular. Pero esto no es lo más importante de la vida, digamos así, por más que se han hecho post-morte, que no sucede con tanta frecuencia. Lo más bonito de este santo es lo siguiente, El epitafio de su túmulo, donde se encuentra su cuerpo, donde descansan sus restos mortales, se encuentra esta frase. Hay aquí un hombre que tuvo su alma en las manos. Y mayor elogio para una persona imposible, no existe un elogio más grande que este. ¿Por qué? Porque el santo es aquel que tiene las rieles de su alma, las domina, sabe dominar sus pasiones, sabe dominar sus sentimientos y pone primero la gloria de Dios al mundo. Y este santo, más que dirigir un coro, digamos así, supo dirigir su alma. Y para aquellos que desean, que tienen el ansia de algún día cantar para Dios, antes de cantarlo de una manera afinada, primeramente tienen que tomar su alma y saberla gobernar como Dios quiere. Y de esta manera nosotros podemos ofrecer un cántico afinal a Dios y, como se dice en el Salmo, cantar a Dios, tocad con maestría, cantad con maestría, cantad como Dios se lo merece y más que nada ofrecer nuestras almas como un cántico de una vida entera, de sumisión, servicio y alabanza a Dios. Salve María.